Aquí nos encontramos en el cole del Gran Teatro Nacional, donde esta mañana se ha hecho entrega al Ministerio de Cultura del reconocimiento de la Organización de Estados Americanos al Cajón Peruano como instrumento del Perú para las Américas. Precisamente los muchachos del grupo Ensamble Percusión de Miraflores están tocando este instrumento y también están dando homenaje de esta manera al Cajón Peruano. Hoy día se ha realizado esta ceremonia con la presencia de la viceministra de Interculturalidad, Patricia Valbuena, a quien ha recibido esta distinción que, como saben, fue reconocida en una ceremonia en Washington el día 1 de noviembre. Precisamente en el mismo lugar donde hace 27 años se realizó un homenaje a la música criolla, pero lo que se quiere lograr es más allá, que como la Virgen de la Candelaria también sea reconocida por la UNESCO. Esto tiene un cajón, pero ahora no podríamos darle ese sabor, ese ritmo a nuestra música, tanto el bass, la polca, la marinera, el guayno, todo, todo lleva un cajón. Es un instrumento principalísimo. También se ha mencionado que esto tiene que ser reconocido por la UNESCO, tal como ha sido la Virgen de la Candelaria. Yo estoy segura que si, de repente no será a corto plazo, pero estoy segura que sí van a reconocerlo. Este es un primer paso. El propósito del día de hoy ha sido de entregarle al gobierno el reconocimiento que la OEA realizó el pasado 1 de noviembre, cuando hicimos una gala peruana en el Hall de las Américas con José Cajadillo y con otros artistas para poder hacer este homenaje al cajón, a Rafael Santacruz y a la peruanidad. Es importante que podamos rescatar nuestros valores, nuestro patrimonio cultural, que sea reconocido. ¿Podemos hablar de una suerte de discusión del origen del cajón? No. El cajón es peruano, pero hay países que quieren, de alguna manera, entrar en esa discusión. Y lo que hemos hecho y hemos logrado en el caso de la OEA es que se acredite fehacientemente que el cajón es peruano. Es un sueño de Rafael Santacruz, es un sueño de los cultores que están acá con nosotros, de los artistas que han venido a ser testigos de cómo entregamos el reconocimiento que ha hecho la OEA al cajón. Y creo que es un momento importante, histórico para el país y para el cronismo. Quería preguntarle respecto a la nominación de patrimonio cultural y material de la humanidad hecha por la UNESCO a la Virgen de la Candelaria. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es muy importante. Yo creo que nos tiene que llenar de orgullo porque plantea que el patrimonio cultural del Perú está siendo preservado, está siendo considerado a nivel internacional. Esto nos tiene que llenar mucho, mucho de orgullo a los peruanos. Entonces, una gran felicitación al pueblo de Puno por este reconocimiento. No es fácil, hay que hacer todos los protocolos y procedimientos que seguiremos también, en el caso del cajón peruano, para la UNESCO. Usted ha dicho una palabra clave, la unión, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que quiere a veces atribuirse, muchos países que quieren atribuirse la propiedad, digamos, en este caso del cajón o de la Virgen de la Candelaria. Es importante la unión de los peruanos. Así es, para todo. Yo creo que la unión es importante. Para la música, para el arte, para la política, para poder ayudar la solidaridad entre los peruanos. Pero acá lo que estamos demostrando es que, unidos, podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y lo que hemos hecho el día de hoy es hablar con la comunidad del criollismo en el Perú para poder seguir trabajando juntos. Vamos a lanzar una iniciativa de un centro de investigaciones musicales de música criolla, bajo el ámbito privado, no público, que permita que podamos preservar las letras y el patrimonio cultural que tenemos en el criollismo también. Y que no se pierda, ¿eh?